El miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, visita la provincia de Pinar del Río, donde recorre áreas productivas y obras sociales del territorio. Por la finca La Esperanza, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Pelayo Cuervo, del municipio de Consolación del Sur, inició el recorrido. Allí conoció del campesino Carlos Einar Valdés González, quien en apenas tres meses logró poner a producir unas 40 hectáreas de tierras que estaban cubiertas de marabú. En el policlínico comunitario docente primero de enero de ese municipio, Morales Ojeda se interesó por la recuperación en locales de la atención primaria de salud tras el paso del huracán Ian y constató los avances constructivos de la sala de hemodiálisis de la institución. Allí llamó a brindar un servicio eficiente y a utilizar los recursos con racionalidad, una vez inaugurado el local. Además conoció sobre las labores que acometen en la Plaza 26 de Julio, ubicada en la Universidad de Pinar del Río, Hermano Saís Montes de Oca, un lugar que acogerá las actividades centrales en Vuelta Abajo por el aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En el sitio alistan las condiciones para el montaje de un monumento que rendirá homenaje a dos de los pinareños caídos en la hazaña. Acompañan a Morales Ojeda, el miembro del secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Agroalimentario Félix Duarte Ortega, además de las principales autoridades del partido y el gobierno.